Y termino diciendo que me llevo muy bien con el ciudadano gobernador, para que quede eso también muy claro, que se oiga bien y que se oiga lejos. Me llevo bien con Mauricio Vila, gobernador de Yucatán. Estamos trabajando de manera conjunta y nos vamos a volver a encontrar en Yucatán. Ese es mi compromiso. Un abrazo cariñoso a todas, a todos. Amor con amor se paga.